Es un aniversario más que celebramos cada año, ¿verdad? Con la colaboración de ejidatarios, hijos de ejidatarios y adecinados. Y siempre, como hoy, me han salido las cosas bien. Ahorita únicamente esperamos al alcalde, que dijo que iba a llegar un poquito tarde, porque anda saludando a la gente, igual, pero ahorita estamos ya culminando con lo que es la comida y empieza el jaripeo. Sobre las actividades, ¿sigue el jaripeo? ¿Después de ahí qué sigue? Sigue el baile. ¿Quién va a tocar el grupo? Se toca el grupo de los nacionales de Linares y Fernando Martínez. ¿Alrededor de cuántos ejidatarios os consta el Equido San José de los Corte? 43 ejidatarios, de los cuales hay 7 que ya fallecieron, pero nunca han divulgado cuenta todavía como en la lista general, ¿verdad? Pero le quitamos esos 7 y nos quedan los locales de 36 físicamente. ¿Qué es tu mensaje a aquella gente que quiera venir el día de hoy al baile? No, pues que vengan a divertirse como año, como cada año, los esperamos y que su estancia sea duradera y placentera y que vuelvan cuando busquen estos caras. ¿Tu nombre completo? Rogelio Brescalante. Vamos a las redes.